¡Feliz de poder invitarte a la celebración del 25 aniversario de la Iglesia Adventista de Piantini, titulado Bajo su Gracia! Sí, han sido 25 años donde la gracia de Dios nos ha protegido. Te hablo a tu amigo el Pastor Ismael Méndez. Y como invitado especial a esta jornada estará con nosotros el Pastor Roberto Herrera, quien es el Director de Mayordomía de la División Interamericana. Esta celebración comenzará el miércoles 17 de agosto, continuará el viernes 19 y entonces el sábado 20 será nuestra gran fiesta. Así que estás invitado a poder participar con nosotros aquí en la Iglesia Adventista de Piantini.